Esteve, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto poderles saludar a través de esta señal informativa de Esteve, Canal 67. Recuerde, estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador para el mundo entero. En Cables Claro y Tigo nos va a encontrar 67 en nuestras redes sociales. Una buena pregunta, ¿qué ha pasado con la migración irregular y legal de salvadoreños hacia el exterior? ¿Cómo quedó el 2023? ¿Cuáles son las expectativas del 2024? Sigue siendo una ruta sumamente peligrosa. Para usted, amigo televidente, que quizá está pensando en hacer ese viaje para lograr el sueño americano, aquí le vamos a dar una serie de sugerencias a través del doctor Yisih Ahmed Mosa. Él es el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, doctor? Qué bueno verle seguidito, ¿verdad? Gracias. Un gusto siempre estar acá, hablando de temas tan importantes, que es la migración. Bueno, si al fin y al cabo, ¿cuántos compatriotas tenemos nosotros en Estados Unidos, en otros países? Se dice que más de la mitad de nuestra población está allá. Es un tema que básicamente interesa a todo el mundo. Doctor, me dicen que la migración es un derecho universal, que no puede ser evadido. Claro, está en la Carta de las Naciones Unidas, está también en las Cartas de Reglación de Derechos Humanos. La migración regular, ese es un derecho, pero la migración irregular realmente no es un derecho, porque al darle a la migración irregular, no la puede reconocer nadie, porque usted le está dando puerta abierta a que todas las leyes de cada país, las leyes migratorias, las leyes de estancia, de asilo, de refugio, no se respetarían. Y además, conocemos que la migración irregular, todos sus riesgos que tiene, de lo que vamos a hablar, y es lo que representa eso. Entonces, no hay garantías, no se reconocen garantías internacionales para la migración irregular. No así que no se reconocen garantías, lo que se ve que es la protección que hay que tener, que tienen que hacer los gobiernos, y además las organizaciones que tengamos esas protecciones a los migrantes irregulares. Pero no así reconocerla como un derecho. Pero sí podemos gestionar leyes, podemos gestionar recursos para la protección de estas poblaciones migrantes. En El Salvador, doctor, tenemos preparado un reportaje, antes de verlo, queremos darle un respaldo a nuestros amigos televidentes sobre este tema. ¿Ha bajado la migración ilegal de salvadoreños, principalmente a los Estados Unidos, en el último año, 2023? Sí, ha bajado. Según la Organización Mundial de las Migraciones, la OIM, el año pasado se redujo entre un 40, algunos hablaron hasta un 60%. Claro, eso tiene que ver con todo el aparataje, incluso lo que es el país más seguro, lo que es hoy con el régimen de excepción, el país más seguro, y una de las causas más fuertes que era la migración era la inseguridad, era el asedio de las pandillas hacia las personas que tenían que irse, claro, ha quedado otras causas, pero sí ha disminuido. Y el trabajo de todas las organizaciones, como la nuestra, y la comunidad internacional. Muy bien. Usted me dice que ha bajado de salvadoreños que se van ilegalmente. Este reportaje dice todo lo contrario. Ahí nos explica usted, doctor. Amigos televidentes, ¿qué tal? Veamos el siguiente reporte que nos han preparado. Ponga mucha atención. Migrantes. En Texas, Marrián Guzmán habló con varios de ellos. De lado tejano de la frontera se intensifica cada vez más la crisis migratoria. En Eagle Pass, agentes fronterizos están lidiando con una desmesurada e incontrolable aglomeración de migrantes. Ya lo hicimos cinco veces, pero no nos dejaron pasar. Nos dicen que no, pero estamos viendo que están dejando pasar a la gente porque por el puente no nos dejan pasar. Después de una cifra récord de cruces ilegales, más trenes mexicanos avanzaron. Y con ellos, cientos de migrantes. Al caer la noche, vimos descender de los vagones a un sinnúmero de migrantes que luego caminaban apresurados por las vías del tren con rumbo a Piedras Negras. Van decididos aún y cuando no hay espacio ni para un migrante más en la frontera. No sabemos qué es lo que está pasando allá, pero bueno, para allá vamos, no podemos hacer nada, ya estamos acá. En la multitud estaba el venezolano Jesús Rodríguez, que va en busca de un sueño y no precisamente el americano. A ver si me puedo operar también, allá mismo, porque mi país es muy costoso. Jesús nació con una discapacidad física motora que le ha hecho más dura la travesía. Al amanecer lo volvimos a ver, estaba solo y batallando. La mayoría de los grupos avanzaron y como por mi condición me ha costado mucho, pues, mucho dolor en el pie. Sobre la misma ruta vimos a varias familias migrantes a bordo de bicicletas, como esta que en una iba la madre y dos hijos. Nos tocó de esta manera ahorita en bicicletas porque no nos dejan comprar pasajes, o sea, no nos dejan montando ya en la línea del tren. Después de varias horas Jesús arribó al río Bravo, agarrado del brazo de otro migrante, daba un paso a la vez. En un momento que uno dice, ¿cómo que no voy a llegar? ¿Cómo que no voy a llegar? Ya a orillas del río Grande y caminando en medio del alambrado de púas, buscando por dónde meterse, los soldados texanos le indicaban que se devolviera, pero al final insistió y logró llegar. Doctor, esta es la situación. Según el reportaje, ha habido una desmesurada llegada de inmigrantes ilegales a la frontera con Texas. Usted me dice que ha bajado aquí en El Salvador. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Claro, o sea, como decía al inicio, el país está más seguro, no lo podemos negar, y una de las causas primordiales por las que las personas migran es la seguridad social. El asedio de las pandillas, sabemos que todos los países de Latinoamérica tienen problemas, o tienen pandillas, grupos organizados que hacen que la gente salga. Sí aumentó para las otras poblaciones, porque solo... ¿Otras poblaciones de otros países? De otros países. Ok, perfecto. No es nuestro. Perfecto. Pero, porque hemos visto, en el paso del Darién, este año, que es la frontera que está entre Panamá y Costa Rica, pasaron medio millón de personas. Incluso, la estadística del Departamento de Estado, es que a la frontera sur, este año, que acaba de pasar, llegaron 2.5 millones de personas hacia la frontera. Es un récord. Es un récord. Indiscutiblemente, es un récord. Usted me está diciendo que las otras naciones se han aumentado, y ahí en Panamá está el nudo. Es que no es un paso obligatorio. ¿Es Colombia-Panamá? Está Colombia-Panamá y Panamá-Costa Rica. ¿Dónde está esta selva? En el paso del Darién está la selva, la que ya conecta con Costa Rica y Panamá. Todos pasan por ahí. Y medio millón de personas, es una cifra récord también. Estamos viendo que los grupos, pues, antes eran, empezaron caravanas de 100, de 150, hemos visto caravanas de 6.000 personas. Y mientras no se haga o se combatan las causas, por lo cual una persona migra es regular, lo vamos a ver esto. Ahora bien, ¿por qué antes no se tomaba esta selva entre Panamá y Costa Rica como paso? Es decir, ¿ha aumentado, doctor, el uso de ese suelo centroamericano para la inmigración ilegal, tanto de antillanos, de las antillas, como del cono sur? Sí, pero es que toda la gente que viene por vía terrestre, por geografía, básicamente es obligatorio que pase por ahí. Había muchas personas que lo que hacían es que volaban, se quedaban en países como los nuestros, se quedaban en Guatemala, y de ahí empezaban el viaje, porque muchos no tenían entrada a México. Entonces, vemos nosotros, aquí pasa mucho ecuatoriano, entran como turistas de El Salvador, pero de ahí van con su ruta migratoria a pie, a vía terrestre. Sí, siempre ha estado, lo único que no era tan visible, las cifras nunca fueron tan grandes, porque vimos hoy medio millón de personas cuando antes pasaban unos, al año pasaban unos 10.000, 15.000, es bien diferente la cantidad. Las causas, usted dijo, hasta que no combatamos las causas de la inmigración ilegal, no va a aminorar. ¿Cuáles son esas causas, entonces, que podemos nosotros citar? Bueno, la seguridad social o la violencia social, las causas económicas, que es un factor bien importante, cada quien anda buscando otro destino, porque en su país, si tiene algún tipo de empleo, ese empleo no puede ser capaz de poder mantener a sus hijos, a su familia, poder tener una casa, poder tener lo que en medio mundo anhelamos. La otra es la reunificación familiar, que es tan alta también. Nosotros, en nuestro caso, tenemos medio millón de personas. ¿Cuántos padres están ahí queriendo estar de nuevo con sus hijos, o viceversa, o hijos que quieren estar con sus padres? La esposa, que también está aquí, que se ha quedado, cuenta que el esposo se fue, o viceversa. O sea, la reunificación familiar, que es un factor bien determinante también, porque mucha gente puede estar bien económicamente, está bien, no está hoy con el asedio de pandillas, pero quiere estar junto con su familia. Otro factor que se ha venido a sumar es el medio ambiente, los cambios climáticos que también están afectando. ¿De qué manera el medio ambiente obliga a las personas a migrar? Bueno, nosotros tenemos un corredor seco, ¿verdad? Que ya un poco acá, el que más se ve afectado actualmente, hay estudios, es en Guatemala. Ahí en la zona agrícola esa que va a ser el corredor seco, si no tiene, puede tener usted su casa y sus tierras, pero si no tiene cómo producir porque no cae agua o no va a tener su medio de subsistencia, tiene que migrar. O los desastres naturales, mismos que producen el medio ambiente, esos incendios que estamos viendo en otros países de Sudamérica, ¿qué le va a tocar a esas personas? O migran hacia las ciudades o migran a otros países, que ya todos sabemos que lo famoso sueño americano es llegar a Estados Unidos porque ahí están las condiciones para desarrollarse, que realmente todos sabemos que tiene un alto precio. Usted dice que el número de salvadoreños ha bajado, que se van así, entre comillas, y hablemoslo coloquialmente, mojados. Ahora bien, ¿cuántos se calcula que se están yendo salvadoreños para los Estados Unidos y viceversa? ¿Cuántos vuelos están viniendo a Comalapa con salvadoreños que vienen deportados? Bueno, siempre nuestro país, sí, antes se ponen que había un promedio de unas 200 personas que se llevan al día. Después se habló que eran unas 150 al día. ¿Al día? Al día. Es bien impredecible porque mucha gente sale del país, pero no sale de forma ilegal. Desde que nosotros tenemos el CA4, pasan por Guatemala y pasan como turistas. No pasan como personas migrantes irregulares. Pero hay como que llaman una cifra, pongámosle unas 150 personas, 200 al día, que no ha cambiado según algunos sabemos. ¿600 al mes? ¿Al día? ¿6 mil al mes? ¿6 mil salvadoreños se van al mes? Sí, pero hoy pongamos que, como lo que está diciendo la OIM, que se redujo al 40%. Están en unas 3 mil, si estamos... Para continuar la pregunta que me hizo. Anteriormente venía un vuelo de entre 125 a 150 personas diarias. ¿Deportadas? Deportados. Todos los días. Del 2020 para acá empezó a cambiar las cifras. Y hoy estamos viendo un vuelo de entre 75 a 125 personas dos veces a la semana. 150 salvadoreños que vienen aproximadamente a la semana. Sí, a la semana. Serían 600 al mes aproximadamente, deportados. Deportados. ¿Qué hace esta gente cuando viene deportado? Bueno. ¿Qué es lo que hacen ustedes por esta gente, doctor? Para que los amigos que nos están viendo puedan buscar a Insami para algún auxilio, ¿no le parece? Así es. Claro. Bueno, nuestra organización es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. No cobramos ningún servicio. Tenemos atención médica, primeros auxilios psicológicos, programas de reinserción que es donde nos concatenamos con otros organismos. ¿Y por qué la atención médica y la atención de primeros auxilios psicológicos? Porque la salud es primordial para que usted se pueda desarrollar. Nosotros pudimos ver en nuestros estudios que venían personas migrantes que tenían 15, 20 años que están en Estados Unidos y que nunca fueron diagnosticados con alguna enfermedad allá. Claro, no tenían un seguro médico porque eran ilegales, no iban a consultas médicas. Tradicionalmente, todos sabemos que aquí se manda mucha medicina popular y con eso le iban pasando. Nos dimos cuenta que algunos eran diabéticos, eran hipertensos, se iban a algunos programas de reinserción, pero nos decían, miren, yo voy, pero no acato nada. No sé por qué, o sea, yo voy a clases que me están dando, y lo examinamos y podíamos determinar que tenían glucosa de 400, 500, la presión media alta, cómo se iba a concentrar en así. La atención psicológica, los primeros auxilios psicológicos no son tan importantes, porque ese estado de depresivo que traen los migrantes es muy fuerte. En nuestros primeros años nosotros teníamos una estadística que llegaba casi al 40% de las personas en estado depresivo, y había que abordarlos también, y con otros estados psicológicos. Si nosotros empezamos a trabajar eso, luego él ya puede pensar, o lo podemos reintegrar, algún programa de reinserción laboral, algún tipo de emprendedurismo, algún tipo, como se llama, una certificación de sus competencias laborales, que es bien importante. Porque hay gente que viene especializada de Estados Unidos, y lo veo mucho en la construcción. ¿Qué pasa con una persona de 20 años en Estados Unidos que es deportada? ¿Tienen casos? Sí, claro que sí. Hoy lo que estamos viendo más es, las jóvenes, pero no vivieron una gran cantidad de tiempo, los que llegaron a la frontera, o al año, año y medio, son deportados. También, este, es preocupante porque uno, no se especializaron en nada, porque en año, en lo que estuvo, no se especializó, llegó a trabajar, tal vez en un McDonald's, en alguna parte, ¿qué especialización hay? Sí, pero realmente, lo único que tal vez tiene de diferencia entre alguien que está entre unos 15 o 20 años en estar allá, es que todavía no ha tenido hijos, no tiene un doble arraigo. Y, además, viene y no ha cambiado mucho su forma de vivir, sus costumbres, su familia que, con la que se fue y la dejó aquí, ahí está, a diferencia de que estuvo 30, 40 años, que no hemos visto que no tiene a veces ni un familiar acá. ¿Y quién los recibe? ¿Qué pasa con esta gente? No tiene amigos. ¿Qué pasa con esta gente? Hay que, eso es, es toda una tragedia ese tipo de personas. Esas son, tienen ustedes, esta clase de personas. ¿Qué hacen con ellos? Tratamos, y como les digo, tratamos de ver cómo se integran a la sociedad. Es bien difícil, porque dentro de estas personas que nosotros hemos tenido, hay unos que andan en la indigencia. Y esa es una realidad, porque ¿quién o quién nos apoya? Tienen que tener un apoyo sostenible, con vivienda, trabajo, atención médica. Pero sí, hay muchas, como que se llama, personas deportadas que han caído en indigencia. ¿Es escasa la asistencia a los deportados de parte del gobierno? Porque ustedes tienen su límite, también el gobierno, en cuanto a la economía, lo financiero. Bueno, lo que pasa es que tendría que tener mayor amplitud, tendría que concatenarse con los programas de la sociedad civil y es para abordarla, como se debe de ser el fenómeno de la migración, tendría que ser con Estado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Para poder sacar a la gente adelante. En la actualidad no se está haciendo. Se está, vamos a decir, se está tratando, se está haciendo, pero hay mucho trabajo por adelante. Yo diría que lo que siempre es fundamental son los recursos. Los recursos, sí. Interesante, los recursos, amigos televidentes, son vitales para la atención de los hermanos que vienen deportados de cualquier país, pero principalmente vienen de los Estados Unidos. Continuaremos con el doctor Mosa, luego de estos mensajes que son para usted. Si usted, amigo televidente, tiene pensado hacer esa travesía, una travesía peligrosa, una travesía de mucho valor, pues, toma en cuenta lo que nos está diciendo el doctor Mosa, que es el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante. Doctor, estábamos hablando de los retornados cuando caímos en corte. Ahora, la pregunta, ¿hasta cuándo se le da asistencia a un deportado en su calidad? Esa, qué bueno, yo lo hice en esa pregunta hace poco, en una reunión, y hacíamos, bueno, hacíamos esa reflexión, ¿hasta cuándo vamos a darle asistencia a una persona retornada? Al menos en nuestra posición como INSAN, hasta que ellos lo soliciten. Porque nosotros tenemos pacientes, por cierto, quiero decir que tenemos, el 14 de febrero cumplimos 7 años de haber fundado la clínica en INSAN. ¿Y INSAN cuántos años tiene? Acaba de cumplir 10 años. Ah, ok, y la clínica 7, muy bien. Pero tenemos pacientes que los hemos visto desde el inicio de INSAN, son pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con diabetes, hipertensión, que no se curan, pacientes con otras patologías, y ahí los tenemos. Y también, como le digo, hasta cuándo se le va a dar asistencia a alguien que vino y no tenía ni un hogar, no tenía ni un trabajo, y además con todas las costumbres en el exterior. Y eso es algo que yo digo que el tiempo nos lo va a decir, pero desde el punto de vista clínico o médico, nosotros como INSAMI, estaremos siempre atendiendo a esas poblaciones migrantes así los años que sean necesarios. Porque hemos tenido pacientes que también ya se nos fueron y tuvieron sus consultas dos, tres meses antes de que ellos partieran de este mundo, por decirlo así. Cuando usted dice que no tienen realmente un punto, hasta aquí vamos a ayudarle a un deportado, estos deportados, ¿cuánto del porcentaje de estos deportados se integran con trabajo? Es un poco baja la cifra. ¿Hay cifras? Así cifras realmente no, pero yo les voy a decir algo. Tenemos algunas personas retornadas que básicamente son exitosos, tienen mucho que ver también con el carácter, tienen que ver mucho con la entrega de ellos y quieren salir adelante. Pero también tenemos muchas personas que están en ese limbo, que están siempre en el limbo de que están anhelando regresarse a Estados Unidos, están anhelando ese trabajo donde les pagaban hoy 15 o 20 dólares la hora, y aquí les ofrecen, si es que les sale un trabajo, 10 dólares al día. Están anhelando también regresar con los hijos que dejaron en Estados Unidos o las familias que dejaron en Estados Unidos. Están anhelando, como dicen, las famosas trocas que tenían, y cuando aquí hasta para el mujer le hace difícil, ni bicicletas. Entonces, ese es un fenómeno psicológico y hay que estarlo también tratando. Y hasta cuándo, bueno, hasta que sea necesario poderle dar el apoyo. No ha sido un apoyo existencialista, sino que un apoyo psicológico, un apoyo donde vengan nuevos programas, que los ejecutemos en conjunto, como decimos. El fenómeno de la migración irregular no lo puede tratar ni una sola organización, ni un solo gobierno y ni una sola organización internacional. Es trabajo de todos, e incluso de la sociedad misma salvadoreña. Que nos involucremos, sepamos de estos temas, que tengamos empatía con los migrantes. ¿Y tenemos ese esfuerzo acá en El Salvador, ese esfuerzo intergrupal, por decir algo? Bueno, mire, este año, acaba de ser dos años, que hemos estado involucrados en un programa de movilidad humana, donde nos invitaron la Dirección General de Migración a participar en un abordaje de la migración irregular y de las personas en tránsito, donde las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones del Estado y los organismos multilaterales han aportado. Para este abordaje esencial de la migración irregular, de nuestras personas migrantes retornadas, porque también ya nos dimos cuenta que no solamente hay que tratar al migrante retornado, hay que también hacer políticas de arraigo, políticas que incentiven a que nuestros jóvenes no se vayan del país, a que las personas también incentiven y que no tengan ese deseo de volverse a ir. Y hay una causa muy, muy principal, amigos televidentes, por qué evitar este riesgoso viaje, el peligro. Doctor, hagamos un ejercicio para nuestros amigos televidentes. Desde que yo salgo de acá, ¿cuáles son los peligros actuales que ustedes pueden describir de acá a la frontera? Para que nuestros amigos televidentes sepan a lo que van, porque realmente es una travesía muy riesgosa. Bueno, desde que va de acá y ya pasa nuestra frontera, recuerden que pierde sus derechos constitucionales como salvadoreños. Va a otros territorios, ya no es ciudadano de territorio, ya es un extraño. Y desde ahí, el mínimo que yo les digo que les puede pasar es que lo estafen o que lo deporten. Que le roben su dinero, ya sin dinero. Se regresa o que lo deporten. Pero vamos a poner casos, como dicen, hagamos un ejercicio de una mujer joven que se va en la trayectoria. Se expone a uno a que la secuestren. Se expone a que sea sometida a trata, sea sometida a esclavismo sexual. Que nosotros tenemos experiencia en eso, tenemos relatos de mujeres que una banda las ha secuestrado, las llevan a un lugar y empiezan a ser trabajadoras sexuales. Una mujer que nunca se dedicó a eso. Y si no lo hace, tiene que hacerlo porque lo que es la paga es la vida. Qué traumático eso. Y ustedes tienen en su clínica mujeres que están atendiendo de este tipo. Claro, tenemos mujeres con esas secuelas psicológicas que les damos el manejo. Un caso de esos, descríbanos, un caso de una mujer. ¿Qué le pasó de la que atienden ustedes en la clínica? Bueno, tenemos un caso, no es falta de tiempo, no saben quién es, de una mujer que iban en grupo. La detiene un cartel de México. Dicen que las eligen y dicen, va a mirar, tú, 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 vas a un lugar. Las otras que ellos aquí antes terminaron, que no les gustaban, a otro lugar, los hombres, a otro lugar. Llegaron a una casa, dicen, las llevaron a una casa. Y en esa casa empezó a llorar una de ellas. Y dijo, no, pues que les dijeron, miren, aquí vienen y ustedes van a ser prostitutas. Y una dijo yo, no, que nada de qué. Y le pegaron un balazo en la frente. Y te digo, alguien más va a llorar, o alguien más va a decir algo, va a reclamar. Nadie va. Recojan a esta y ya saben. Se estuvieron una semana ahí. Toda la semana estuvieron. O sea, a tal grado que a la media de la semana vieron que iba la policía. Entró la policía de ese lugar donde estaba. Pero eran los clientes de esa noche los que entraron. Ellos dijeron, bueno, nos van a liberar. Eran los clientes de esa noche porque eran las nuevas. A la semana de estar ahí en ese lugar, la señora que administraba el lugar, que era la... Les dijo, miren, aunque ustedes son buenas mujeres, tienen hijos. Y pues sí, voy a dejar por ahí la puerta abierta y se van. Y váyanse a un lugar. No vayan a denunciar porque si no, no van a salir de México. Vayan a buscar ayuda a los organismos. Y exactamente vinieron acá y pasó mucho tiempo. Y ellas nunca habían denunciado hasta que llegaron a la organización. Empezamos a dar la atención psicológica. Empezaron a tener seguridad. Y ellas empezaron a hablar de sus casos. Incluso hay una de ellas que vino embarazada de uno de los tipos o de las personas que no sabe quién. De los clientes de esa semana. Y esos son los casos para las mujeres. Y no así también de los hombres. Que también algunos lo han expuesto que transporten droga. Algunos que los han secuestrado y han pedido dinero. Además de que han pagado, van a pagar esa cantidad de dinero. Porque los llevan, además pagan otra cantidad de dinero para que sean liberados. Golpeados, tratados como desposos humanos. Bien, doctor. Tristemente, estas historias realmente reales. Historias reales, amigos televidentes. Así que usted lo está escuchando del propio director del Instituto Salvadaño del Migrante, el doctor Mosa. Tremenda esta situación que estamos pasando y que está pasando. Sí, es cierto que ha aminorado, pero seguimos en esta situación. Doctor Mosa, vamos a ver. La cifra récord que estaba señalando ese reportaje son de otras nacionalidades. Otras nacionalidades, que no digo, es el Departamento de Estado. Que 2.5 millones de personas llegaron a la frontera en el 2023. De enero a diciembre del 2023. Y el paso de Darien, 500 mil personas. Vamos al alza. Ahora bien, tenemos elecciones en El Salvador para un nuevo periodo presidencial. ¿Qué proponen ustedes? ¿Están satisfechos con la atención gubernamental a las instituciones que tratan a los migrantes retornados? ¿O qué? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para los próximos cinco años al gobierno? ¿Para qué les ayude? Bueno, interesante. Nosotros, cada vez que inicia un periodo presidencial, hacemos llegar, ya sea el presidente o el ex presidente, nuestras propuestas del abordaje de la migración irregular. Quiero decir, porque Insami, por poner, además de que atiende a la migración irregular, también hace incidencia política. O sea, nosotros fuimos uno de los precursores del voto en el exterior, en conjunto con otros organismos, para que eso fuera una propuesta y que se diera. Porque si hemos pensado, hemos pensado que la diáspora tendría que tener una representación que tendría que votarse, al fin y al cabo sostiene la economía del país. Y nosotros estamos prestos a trabajar con todos los organismos, con el Estado, con organismos multilaterales, con, incluso, si nos invita el gobierno de los Estados Unidos, excelente, a aportar nuestras ideas. Y algo bien importante que siempre hemos dicho nosotros, es que usted puede tener un buen programa. Pero si no tiene el financiamiento, no sirve. Puede tener un buen programa, pero también puede tener el financiamiento. Si no tiene un buen ejecutor, tampoco sirve. Puede tener las tres cosas, el buen programa, el financiamiento y el ejecutor. Pero lo más primordial es que hay que tomar en cuenta a los retornados y a las personas, preguntarles a ellas qué quieren, en qué se les puede ayudar. Porque lo que yo veo como importante, o no importante, puede ser muy importante para el otro. Entonces, para empezar a formar esos planes, involucremos a las poblaciones migrantes retornadas, retornadas, involucremos a los ciudadanos, que qué podemos hacer, uno, tanto, como para tratar la mediación irregular, y como también, cómo podemos hacer para que alguien no se vaya, para fomentar el arraigo de las personas. Es como un cabildo abierto, una especie de consulta popular. Si vamos a hablarlo así, sí, por ejemplo, la línea base de las personas. Nosotros acabamos de escribir nuestro plan estratégico 20-23, 20-30, y donde invitamos a jóvenes migrantes, invitamos a poblaciones retornadas a las reuniones que teníamos. Y escuchar de ellos qué querían, qué podemos hacer. Eso es bien importante. Yo, nosotros, estamos a la expectativa, por la pregunta que usted me hizo, es, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, tenemos dos años de estar en un programa ahí, ¿verdad? Donde hemos estado aportando ideas hacia el Estado del Estado, tenemos una buena relación con la Dirección General de Migración, tenemos una buena relación con los organismos multilaterales, y nos invitan a trabajar en conjunto excelente. A ver, ¿qué hacemos? Yo le digo, de ese 40, 60% que habla de la OIM, yo le digo a los amigos que trabajamos en nuestro organismo, en ese pastel estamos nosotros. En ese pastel. Bueno, afortunadamente porque va bajando. Es ahí, ¿verdad? Así es. Ese es el kit del asunto que va bajando. Perfecto. Doctor, vamos, amigos televidentes, a nuestra última pausa. Volveremos con el resumen y las otras opiniones del doctor Mosa referente a esta migración. Porque también, si bien es cierto, tuvimos elecciones presidenciales en El Salvador, también las habrán en los Estados Unidos. Tenemos que saber qué es lo que se espera, qué es lo que esperan los señores dirigentes de estas organizaciones que velan por los intereses de los deportados, tanto los que se van como los que vienen. Ya volvemos, no nos cambie. Vamos a aprovechar estos últimos minutos de nuestro programa para consultarle al doctor Mosa, director ejecutivo del Insami, Instituto Salvadoreño del Migrante. ¿Qué es lo que se espera con el nuevo mandato presidencial en los Estados Unidos? ¿Cambio de presidente? ¿Cambio de política, doctor? Claro. Bueno, tenemos que saber que la política de inmigración de Estados Unidos está normada, ya está trazada. Así lleguen los republicanos, así lleguen los demócratas. Lo único que en las administraciones de la parte del Partido Demócrata hay un poquito en teoría de flexibilidad, pero en realidad ustedes vemos que los demócratas han tenido en un momento dado el poder para cambiar la política migratoria. En la época del presidente Obama tenían todo para hacerlo, pero no lo hicieron. ¿Y cuál es la fama que tiene el presidente Obama referente a los indocumentados? Bueno, que es el máximo deportador. Él deportó creo que alrededor de 450 mil personas de Estados Unidos en su mandato. Estamos hablando de casi medio millón de personas. y no hubo cambios migratorios, o sea, políticas migratorias sustanciales. Sabemos nosotros y vemos la posición del Partido Republicano, en este caso la posición del presidente Trump, si hasta le diera que dar, que él dice, no, yo, es mentira, yo no voy a hacer ningún arreglo para fomentar la migración irregular, lo que yo voy a hacer, un poco más duro, aunque realmente más duro, es voy a ceñirme más en lo que ya está escrito. Y apoyar algunas mociones que vayan en pro de la migración, de detener la migración irregular. Lo único que sí vemos es que como quieran o no, este es un canje, este es una feria, en la cuestión de la migración, donde pueden haber muchas promesas, pueden haber muchas, este, falsas expectativas. Y, ojalá que no se presten a lo que es este manejo, donde sacan réditos, tanto los republicanos como los demócratas, de lo que es la migración. Pero mire, qué cuestión más rara que ellos se pelean el voto hispano. Dicen que es determinante y no hablan a las leyes migratorias. ¿Cómo está esto? ¿Cómo ve esta situación usted? Sería de analizar, pero sinceramente fuera así, y si fuera tan determinante el voto hispano sería excelente. Pero al fin y al cabo, a mí me trae un poco el análisis, que, por ejemplo, Hillary Clinton tenía más votos que el presidente Obama, y al final, perdón, que el presidente Trump. Entonces, en cambio, quien quedó fue el presidente Trump. Entonces, ¿quién no decide eso? Te dictan los colegios electorales, y los colegios electorales... Es un enredo. Es un enredo. Entonces, ese día, ¿no le digo fantástico que el voto latino fuera determinante? O tal vez, es determinante en la propaganda, tal vez. Definitivamente. Esto es así, doctor. Tenemos que entenderlo. Ahora, dígame usted, ¿cuáles son las leyes migratorias que están beneficiando a los ilegales? ¿Y cuál fue la derogada a la que estuvimos conversando el otro día? Bueno... Para que sepan nuestros amigos, ¿a qué? Como decimos allá, ¿verdad? ¿A qué atenerse? A qué atenerse. Bueno, nuestras leyes migratorias que han, con decirle así, beneficiado a nuestras personas que están de forma irregular es el TPS. El TPS que está, que menos mal que la Corte Suprema de Justicia, lo que el presidente Trump lo quería quedar, pero la Corte Suprema de Justicia lo ha valido de nuevo. DACA, que está en un LIM, para los llegados a la infancia en Estados Unidos, pero está en el LIM. Tenemos los paroles humanitarios, que también son los que benefician a los malos poderosos inmigrantes irregulares. Y realmente la ley de reunificación familiar, que sí es válida, porque un hermano que esté allá legal, por ejemplo, que sea residente, puede pedir a otro hermano, puede pedir a su esposa, al igual a un residente también. Pero de ahí realmente ya no hay otras leyes que protejan a los migrantes. Solo en este caso, el que tenemos que, si es todo un estado, que es el estado de California, que es un santuario, un estado santuario, donde trata de flexibilizar las leyes. pero se acaba de caer una propuesta que vino de lo que hablábamos, que era la ley dignidad, que era propuesta por los republicanos, por la, ¿cómo se llama? la representante Elvira Salazar, pero que sí, que pasa, iba a regularizar a nueve millones de inmigrantes en Estados Unidos, pero con la condición que también las leyes y las normativas en las fronteras fueran más duras, y que además los migrantes que estuvieran y que estuvieran regularizados iban a pagar cinco mil dólares en un periodo de siete años, pagando este, esas 700 dólares al año. Y iban a pagar también la educación, sus servicios médicos y ya no podían estar haciendo uso de programas de protección humanitaria en Estados Unidos. O sea, era una controversia, ¿verdad? Que regularizar, pero ser más duros, ¿verdad? Un a cambio de, ¿verdad? Los que ya están adentro, sí, pero los que van a acercar a la frontera, de vidas más drásticas. Ahora bien, doctor, para ir aterrizando, ¿cuáles son las ventajas de esta ley de reunificación familiar? Bueno, la ley de reunificación familiar, la ventaja es, como le digo, que tiene que tener a alguien que los respalde económicamente, que en este caso que sea un residente o un ciudadano que esté en una buena condición, que no le deba nada al fisco, que tenga una buena economía y así poder peticionar a un familiar, pero nada más es, en el caso de hermanos pueden pedir a hermanos, los cónyuges pueden pedir a su esposa, los padres pueden pedir a sus hijos y que realmente... Y esto no es muy burocrático, doctor, estar en esto. Depende, y eso digamos, sabemos hoy que la petición para los hermanos, de hermano a hermano, anda tardando entre unos 12 a 15 años y la reunificación, si la que es de esposo a esposa o viceversa, él se anda por uno de un año a año y medio. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, así está. 12 años. Así es. ¿No le parece que es una...? Es largo, es como quien dice, es como una carrera, si llegó bueno y si no, pues no, porque tenemos casos de gente que ha estado 15 años en esto y es más, acabo de ver que las mociones que se están viendo actualmente en el Senado, lo que quieren proponer es que como ya no hay, no alcanzan a cubrir con su presupuesto todos los gastos que están de los migrantes, se está pretendiendo que todo esto todavía se haga más lento, porque ya los... el presupuesto que tiene... Ah, esto ya es condolo. El presupuesto que tiene AIS, el presupuesto que tienen ya no alcanza, entonces, pero bajémosle aquí a todas estas peticiones, bajémosle a las de asilio y refugio, bajémosle a las peticiones familiares y concentrémonos más en la frontera, dejemos ir más, digamos, a los que tenemos en los albergues, mejor llevarlos de nuevo a México porque hay que bajar los costos. Es lo que está habiendo en las nuevas propuestas y como se está queriendo dar esto. Doctor, ya para finalizar, porque estamos finalizando ya, ¿pero qué nos dicen que los indocumentados es la riqueza de los Estados Unidos que los hace grandes? Claro, es que es una dualidad, ¿verdad? Porque sí conviene que estén, porque igual, yo la pregunta creo que una vez la decíamos, ¿a quién le conviene tanto la inmigración es regular? A nuestros países, que aquí, a nuestros países que tenemos que generan tantas riquezas los hermanos en el exterior, pero que también generan esa riqueza en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, no se les quiere dar ese estatus, ese reconocimiento y tenerlo siempre en el limbo. ¿Será porque habrán algunos intereses ahí particulares realmente? Ya me puso que pensar, doctor, ya nos puso en qué pensar, ¿verdad? Digo usted, ¿a quién le conviene la inmigración irregular? Así es. ¿Y por qué no regularizar a ese 12 millones de personas? Al final, al fin y al cabo, van a tener servicios sociales, van a poder como que van a notar en esas sobras de que los van a ser deportados, pero ahí está ese juego latente de las personas irregulares en Estados Unidos. Doctor, en este último minuto yo quisiera que nos diera una sugerencia para los que están pensando en estos momentos lanzarse en la búsqueda del sueño americano. Bueno, miren, nosotros siempre le hemos dicho, migrar irregular no es una opción. ¿Por qué? Porque sí sabemos que al zapato le aprieta cada quien, pero también no es lo mismo estar aquí que la zona apretado, vamos a hablar de los países donde están económicamente, que tiene deudas, que tiene, pero que está con su familia. Ese viaje le podría costar lo que es la vida y ya no va ni va a pagar, no va a pagar las deudas jamás. Ya nunca va a poder estar con su esposo, sus hijos si usted en esa trayectoria queda. Entonces, hay una estadística que acabamos de ver que le preguntaba a cada 25 migrantes en grupo de cuántos vieron ellos que no llegaron por X razón y de cada 25 decían ellos cuatro vieron que en el grupo se perdieron o ya no llegaron. es alta de cada 25 migrantes. Es cierto, doctor, para que sepan también, usted que está ahí cómodamente en su sillón en casa viéndonos que en el río han puesto unas bollas que más que todo son unas trampas humanas en el río eso no le parece que es es inhumano deberían de de sancionar a la persona que ha inventado eso. Usted va nadando el documentado y se enreda en alambres pujas y todo. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, algunas organizaciones de la sociedad civil y organismo y de los pro derechos humanos en Estados Unidos ya incluso nosotros apoyamos eso que eso ya se meten a sus medidas que son delitos a la deshumanidad porque en realidad eso no solamente es un obstáculo esa es una trampa porque hay documentado casos de gente que además no logró pasar pero quedó atrapada porque tienen alambres de púas tienen un tipo de alambres y ahí se han quedado y se han ahogado eso realmente es inhumano y bueno ya hay una este ya hay una sentencia que las califica de parte de el gobierno de los Estados Unidos el gobierno incluso federal y además la la suprema corte que deben de ser retiradas están siempre en ese pleito pero ya son trampas humanas y a eso pues ya no puede ser eso ya es racista más que racista es inhumano inhumano verdad porque hay documentado de gente que ha quedado ahí en esa trampa aterrizando mejor no nos metemos a ese viaje yo digo que no yo sé que es difícil cada quien le aprieta el zapato como decimos en buen zapadareño pero tratemos de todas las opciones de no hacer esa migración irregular mejor busquemos forma y sin momento vamos a migrar de forma regular es decir tengamos quedémonos acá tratemos de evitarlo porque vamos a perder la vida así es que es lo más valioso de cada quien que es lo más valioso doctor gracias vamos a ver en que otra coyuntura porque ahora hablamos que es lo que se espera para el 2024 lo que viene del 2023 otra coyuntura volverle a invitar vamos a ver cómo se está desarrollando la migración ilegal sé que no tiene una chivola ahí de cristal para ser un adivino pero piensa usted que se va a seguir bajando o va a ir en aumento bueno de parte de nuestro país yo quisiera decir también quisiera tener una bola de cristal que fuera disminuyendo que las condiciones se fueran mejorando bueno esto lo dice el gobierno que este quinquenio es para mejorar la situación económica esperemos la seguridad más la situación económica que cambie que eso disminuya más esa migración irregular y que podremos tendremos la visión que le damos la sapiencia todos los que estamos involucrados en esto de poder tener medidas programas a poder aumentar el arraigo en El Salvador perfecto doctor ha sido un gusto igualmente tenerlo acá en nuestros estudios hasta la vista doctor gracias pero sobre todo gracias a usted amigo televidente que siempre fielmente está con nosotros en casos y soluciones en el próximo programa tendré mucho más para usted los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora de esta estación